Tal vez esa decisión sea una decisión que marque la diferencia y que sea un gran servicio a Dios y que también cruce de tiempo a eternidad. Todos tenemos la misma opción y anhelamos para cada uno de nuestros hermanos que debemos decidir servir a Cristo, que sea una decisión firme hasta el fin. Es nuestra expectativa y en esa realidad queremos siempre estar siendo colaboradores con fe, con expectativa, con respeto y también con alegría de saber que la Palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿De qué? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en este momento por la oportunidad y el privilegio que tenemos de poder venir a Ti. Darte gracias, Señor, porque Tu Palabra empieza a liberar nuestro entendimiento y también, Señor, a fortalecernos en el anhelo, en el deseo de vivir la vida cristiana considerando, Señor, el liderazgo de Tu Palabra, considerando la guianza de ella porque después del profeta Moisés, Tú, Señor, mostraste que para atravesar ese jordán hacia la promesa, solamente el arca sabía cómo guiarnos. Igual hoy, Señor, Tu Palabra es el que conoce el camino. Trabajando con ella, Señor, y bajo ella, decisiones de caminar en por de Ti, como el bautismo, definitivamente son decisiones firmes, son decisiones bíblicas, son decisiones verdaderas, que tenemos expectativas, Señor, que esas decisiones basadas en Tu Palabra puedan tener su fruto especial, como Tú dijiste, que si la Palabra de Dios cae en buena tierra, se crucifica haciendo por uno. Esa es nuestra expectativa, es nuestro anhelo para todos nuestros hermanos, igual en la semana que hoy día es a vos, y en el nombre de Jesucristo, queremos, Señor, llevar a cabo este acto de fe, en Tu nombre, Señor Jesús, y damosle gracias también por la oportunidad que nos concedes participar en ella. Amén. 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 Dios lo diga. Amén. 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 joven Señor, nuestra manester. Gracias Señor porque sabemos Señor que tu palabra siempre ha traído los santos poderosos y corazones valientes que te creen. Nuestra expectativa de llevar a cabo este acto de fe queremos centrarlo en ese enfoque de que ella Señor siga siendo el anhelo de corazón de nuestra manester. Trabaje con tu palabra Señor y de ella que la lideraron cada una de sus decisiones a fortalecer Señor reino de tu palabra y de esa manera haga de mi hermana un vaso de onda un ejemplo de la gloria y el poder de tus palabras con el expectativo vamos a rechizar en el nombre de Jesucristo Amén a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo Dios Todopoderoso que hemos hecho nuestra parte que ya permanecerá ahora Señor Jesús quiero encomendar la vida de mi hermana Esther a tu nombre Señor Jesucristo a tu liderazgo a tu guiar porque tú más que nosotros nos interese el bienestar y el éxito de cada uno de tus hijos como tanto Señor con esta vida joven para decir para que a ti la de la influencia compañerizo la atmósfera que ella necesita y le conviene para amar tu palabra trabajar con ella conocerla Señor para que así como venga tu presencia mostrándote Señor su fe su entendimiento y su determinación de estar velado de tus palabras y tú puedas Señor honrar su vida hacerla Señor un vaso de onda usarla Señor para la gloria de tu nombre como la vida de mi hermana Esther en tu mano en el nombre de Jesucristo llenará con tu espíritu como está escrito en tu palabra a Dios le conviene con fe con expectativa y declara en el nombre de Jesucristo tu palabra Señor tenga la preferencia de la vida de la vida Amén Luz 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 Esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. Vamos ahora. Señor Jesús, te agradecemos porque aquí en esta jornada en la tierra nos da la opción, nos permites tener participación en decisiones de creyentes para poner en acción tu palabra en sus vidas. En este caso, Señor, el acto de lo alzar, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Nos permite participar, algunos como testigos, Señor, de esta decisión de nuestra hermana. Cada uno de nosotros, Señor, seguro que tenemos un anhelo y una visión y un deseo y una expectativa de fe y de anhelo, Señor, del efecto de tu palabra en sus vidas. Aleluya. Más, con toda seguridad, muchísimo más. Y seguro, ilimitadamente, tus deseos, tu interés, tu amor, tu deseo por el éxito de cada creyente, es más grande que el nuestro. Ese es que, qué bueno, Señor, saber que tú siempre estás del lado de gente que quiere que su jornada en la tierra sea diferente a la corriente de este mundo, pero que sea, Señor, especial, bajo la guianza y el liderazgo tuyo, Señor. Ese es aquello por lo cual has pagado el precio para abrirnos un acceso a poder caminar de regreso, de regreso a un mundo eterno, a un mundo mejor, a donde realmente lo que el ser humano lo busca aquí y nunca lo va a hallar, que es el mundo de ser feliz, el mundo de estar alegre y contento. Pero tú has pagado el precio para abrirnos acceso a ese mundo, para el cual tú has creado el ser humano, Señor. Porque como dice el profeta, soy un abismo que ama y no que responde. Si hay un hambre, una sed en el ser humano por algo, es porque hay la manera que Dios ha provisto para saciar todo eso. Y eso es por la vida de mi palabra. Creemos, Señor, que separado de ti, obviamente no hay nada que lograr, no hay nada bueno, nada podemos hacer. Pero nuestra expectativa está, Señor, en que cada creyente logre ser limpiado en su visión, en su entendimiento, y te vea a ti como lo glorioso que eres, lo capaz que eres, y lo exacto y preciso. Y como dice, Elio, nunca nos has puesto una carga más de lo que podamos llevar, ninguna, ni nada más. Y nadie más nos conoce tan perfectamente, ni nosotros mismos, pero tú nos conoces y sabes lo que nos conviene. Por lo tanto, Señor, eso nos hace tener expectativa y convicción. Que en la jornada aquí en la tierra, cada uno tiene la opción de la victoria, tiene la opción de vencer, tiene la opción de avanzar. Por lo tanto, Señor, nuestra expectativa y nuestra fe y nuestro anhelo para cada creyente, Señor, a los cuales tú nos permites verlos decidir, nos permites verlos actuar, nos permites verlos avanzar, verlos, Señor, disfrutar tu palabra, eso nos da expectativa de que mañana será mejor. Señor, porque tu obra con el ser humano es como la aurora que avanza hasta que el día es perfecto. Tú no te caracterizas por empezar algo y dejarlo. Tu característica es que la buena obra que tú empiezas, la terminas. Amén. Queremos decirte que creemos eso, queremos decirte que esa es nuestra expectativa para nuestra hermana hoy, sea bautizada y para cada uno de los jóvenes, de las jovencitas, para cada uno de los creyentes. Queremos pararnos y creer en el Señor, que esa es tu característica. Ahora, suplicamos, Señor, que haya en nosotros ese anhelo, ese deseo, esa visión y ese entendimiento y también en cada uno de nuestros hermanos, de que entendamos que tu palabra es una simiente, que hay que limpiarla, hay que cuidarla, hay que regarla, y hay que saber que no estamos perdiendo el tiempo con ello, si no estamos haciendo una gran inversión, que un día la producción de esa súper semilla será una ganancia de vida eterna. Y es que con ese entendimiento nosotros nos paremos, como tú dijiste, trabajar por el pan que vida eterna permanece, y sepamos invertir y trabajar, Señor, en favor de tu plan, en favor, Señor, de tu buena voluntad y tu propuesta para con cada uno de nosotros, y seguros de que mañana las cosas serán mejor para cada hermano, porque vamos en gloria, en gloria, en poder, en poder, en victoria, en victoria. En el nombre de Jesucristo, a ellos queremos encomendarnos, y gracias te decimos, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¡Gloria! 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 El jubileo se ha tocado, es el reino de la piedra, cortada sin mano, poniendo fin al herente de Satanás, que te cuernos han emitido su voz en la trompeta. El jubileo se ha tocado, es el reino de la piedra, cortada sin mano, poniendo fin al herente de Satanás, poniendo fin al herente de Satanás. Gracias.